Esto es el resultado de una gestión también que ha tenido la Alcaldía de Barranquilla. La primera es la búsqueda de contactos estrechos de cada uno de los positivos. De hecho, de los 19 casos, 17 vienen de 4 casos positivos, que es un cerco epidemiológico que está haciendo la Alcaldía. Y segundo, el esfuerzo que estamos haciendo con pruebas PCR en el laboratorio Simón Bolívar. El aumento de la capacidad de la ciudad nos ha permitido procesar muchas más muestras que tienen estos aumentos de número de casos positivos. ¿Qué estamos buscando nosotros también los próximos días? Que aumenten los casos positivos. Ese es nuestro mensaje, van a aumentar los casos positivos, pero que también está aumentando el esfuerzo de la Alcaldía en aumentar el número de muestras que hace día a día y también el número de muestras que se procesan en la ciudad, tanto en el laboratorio de la Atlántica como en la laboratoria Simón Bolívar. Miren, una cifra que nos llena de aliento. Ya el 39% de los casos en Barranquilla son recuperados. Estamos haciendo seguimiento estrecho a todos los activos que hay, pero también significa que ese gran número de casos que entraron al comienzo, de casos importados, de casos relacionados, ya están saliendo recuperados. Y es un buen mensaje porque cada día tenemos, si bien estamos aumentando los casos por el número de todo lo que estamos buscando en los cercos estrechos, ya la ciudad está en otra dinámica. Pero también, vuelvo a repetir, necesitamos más casos porque significa el estudio que estamos haciendo. Si hacemos el comparativo con la letalidad del virus en la ciudad, he estado muy parecido a lo que está en el nivel nacional. Nuestra aceptabilidad, que es básicamente el número de fallecidos o el número total de casos positivos, que han dado positivos, estamos en 4.62%, cuando en Colombia es el 4.52%. Es decir, estamos en la tendencia nacional. Gracias. 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 Gracias.